Hey, hola amigos, aquí voy el día de hoy, estamos en Death's Door, vamos a continuar con la exploración Vale, espero que en este episodio logremos terminar ya con todo el bioma del pantano incluido, ya saben, la fortaleza del rey Rana y todo ese rollo y terminar con la exploración del templo del nuevo bioma de las montañas nevadas, vale Tenemos por acá, estamos ya en la más borra de las Zetas, empecé un poquito Pesad que ya no teníamos nada por acá que hacer, pero lo recordaba que aquí todavía teníamos esta partecita Boom Y, ok, tenemos que prender en llamas esto Supongo que tendremos que hacerlo relativamente rápido Sí Ahí está Sin demasiados problemas y es que yo tengo que ir a pegarle a las Zetas para obtener maná Y ok, cool Un nuevo fragmento de vida Así que no, hay dos mejoras de vida Y dos de maná en el juego Oh wow ¿Cuántos tenemos? Tenemos dos y uno, ok Vale, supongo que no está mal realmente Solo que me impresiona que haya todavía tantos santuarios Teniendo en cuenta que vamos en el 60% del juego aparentemente Así que es un poquito raro Para mí saber que todavía me faltan muchos santuarios Pienso que todavía me falta demasiado por explorar, creo, ¿no? Oh, diablos, tenía que ir por acá arriba Recuerdo el mismo error Hace tiempo Ah, de hecho, cierto Esta zona era más grande también De lo que recordaba esta zona de De la más borrada de las Zetas Ok, por aquí podía salir Vale, era el atajo Vale, si encuentro algo nuevo en la más borrada de las Zetas Yo creo que nos vamos a ir directamente a esta parte Ok, un pequeño pasadizo por aquí abajo Y nos muestra que del otro lado Hay algo que podemos romper Para conseguir estas almas Así que tiene que ser por acá Y ahí lo tenemos Bastante cool Ok Para estas de aquí Parece que simplemente tenía que caer en el lugar adecuado Sin más De hecho, yo le puse el paraguas para ver si hacía algo Pero no parece ser que sea el caso Así que tenemos ya Si no estoy mal Toda la zona de La más borrada de las Zetas Quería intentar si el ataque especial tal vez nos hacía volar O algo por el estilo Pero no No hay nada que hacer con el paraguas Yo me imagino que tal vez es como una especie de No sé 100% seguro Yo me imaginaría que es una especie de arma Que tenemos que encontrar otra pieza Porque según los logros de Steam Solo llevo recolectadas 3 armas De 5 Y se me hizo raro que el paraguas desechado no fuese considerado como un arma Entonces Ya sé que me la reemplacen por otra O tengan que encontrar otra pieza del paraguas Pero también tiene sentido Porque no tiene ninguna ventaja con respecto a las otras armas Entonces Ni en golpes Ni en intervalo de golpe Ni en daño Ni en alcance Entonces Supongo que tenía sentido Pero Es algo a tener en cuenta Que tenemos que encontrar Algo más Para el rollo del paraguas Entonces sí En esta parte simplemente tuve que caerme de este lado Para caer directamente aquí Así que ahí lo tenemos De nuevo Esto concluye esta zona Lo que significa Que podemos irnos a Las puertas Ay Dios me atore Realmente el marido tiene muy buen alcance Y cerró la puerta para teletransportarme de acá Porque es hora de ir al dominio Del rey rana Ahí están las ruines abandonadas Vamos por la alaceta Ya la tenemos Así que es Tiempo de ir a la fortaleza Anegada De nuevo quiero Esperar a la fortaleza ¿Sabes dónde tenía que venir? Me gustaría antes de eso Regresar a la Desde donde vine Ya saben Por eso de las dudas Aquí probablemente hay partes En las que no puedo hacer nada Por el gancho Así que solo un momento Déjame llegar a la parte Inicial Uy de hecho no había agarrado esto Qué curioso Estaba a simple vista De nuevo Probablemente muchas cosas Se me fueron así Pero Igual es interesante Que vi Que vi unas almas De este lado Así que probablemente Hay alguna forma De pasar Esta zona Esta zona es un poquitito Más lineal Que las otras Uy wow Esperen De hecho yo había visto Ese símbolo De la luna Bueno Por si hay Varias Anclas Por aquí Por allá Este es un poquito Más raro Para mí De hacer Uy Ok ¿Esto será algo? No creo Ok Pero este está Bastante extraño No tengo idea Donde diablos Estará la alcantarilla Para llegar allá Por acá no parece ser Que en ningún lado Vale Probablemente este va a ser Un rompecabezas Mucho más Ay Dios Mucho más Fuerte De lo que estoy Dispuesto a hacer En este instante Principalmente El rollo De De acá De nuevo Porque vi que Había algo Con ese símbolo De la luna Un poquito más Hacia atrás Y no sé Si tenía que hacer Algo con Esa partecita Pero al menos Sé dónde está Bueno No sé Poder directamente Por esa parte Si así lo quisiera Y por acá No se ve Nada como Importante Oh Aquí está La alcantarilla Probablemente No estoy 100% seguro Vamos Que no hay otra Yo creo que Sí Perfecto Y todo ese camino Es que me lo están Dejando ver Definitivamente Pero No tengo idea De cómo diablos Llegaría a él Es un tanto Complejo Al menos Sé Que en algún momento Tengo que regresar Aquí Para ver ese rollo De ese altarcito De luna Extraño Así que tengan En mente Junto con el Cofre dorado Del pantano Ok Así que Por lo mientras Continuemos Bien Parece ser Que en la fortaleza Abnegada No había Nada más Al menos A simple vista Así que No nos queda Otra más Que Revisar La sala Donde derrotamos Al jefe Ya hemos Encontrado Un 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 coleccionable Aquí arriba Así que Realmente No sé Qué más Esperaba Así que Es hora De retirarnos Ahora sí A A la última Zona Que desbloqueamos Ok Todo perfecto Entonces En la En la parte Del pantano No realmente Creo que es La fortaleza Abnegada Eso Tenemos que Regresar Por El rollo Del altar De luna Y al Eh Pantano En sí Tenemos que Regresar Por El rollo Del cofre De oro Ok Y Ya casi Tenemos Para mejorar La fuerza Al máximo Así que Creo que Voy a Tratar De ahorrar Un poquito Para tener Fuerza Y Magia Al máximo Me parece Una buena idea Ahora Donde estaban Ok Deben ser Estas puertas De acá abajo Las del nuevo Bioma Solo hemos Encontrado Estas dos El marinero Varado Y el castillo De piedra Portón Espera Debe ser Este Igual De nuevo Voy a Tratar De regresar Un poquitín De nuestra Pequeña Villa Para ver Si Nos faltó Algo Con Alguno De Nuestros Nuevos Poderes Específicamente El gancho Vean Por ejemplo Aquí No exactamente Así No No puede No 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 puede ser Mi archinemesis Doble golpe Baby Nada Ok Tres Cuatro Ok Púdrete Entonces Tres Y Nada Más Ok Wow A ver Está loca Este está Un poco Extraño Pero yo no Debería Faltarle Mucho Último No 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 es Último Oh wow Púdrete Oh Dios Mía Cómo Está esto Este jefe Oh Dios Tres Y todo fue Ah Por el osito Te dio Ok Valió la pena 100% Ahí lo tenemos Osito de peluche Cubierto de tinta Sería muy mono Si no diera Tanto asco Acá está Osito de peluche Cubierto de tinta Seguramente este oso de peluche Era muy cuco Cuando estaba nuevo Pero en su Actual estado Da más pena Que otra cosa Está cubierto de manchas De tinta Pequeños Y pequeños Lamparones circulares Pero Tiene tinta De haber recibido Mucho cariño Tiene pinta Perdón Muy bien Quién sabe De quién será Habrá sido ese osito Pero cool Tenemos algo por ahí Me pregunto Si habrá algo por acá Esto solo nos mostraba Que había un coleccionable De ese lado Que ya lo habíamos agarrado Desde hace tiempo Desde que entramos A la villa De hecho Pues yo me pregunto Si habrá algo más Que me haya faltado De este lado Oh Esperen Este probablemente Es la pelea del jefe Para mejorar el gancho Pero no parece ser Que haya Algo que Para lo que pueda Teletransportarme Oh ok Ya vi Al menos es lo que yo me imagino Wup Si Ok Este es para salir De acá Ok Veamos eso Siento que había Algo acá arriba O tal vez Es en la zona anterior Oh Si La mejor Y que diablos Da la mejora del gancho Vale Pues vamos A la pelea Supongo La última pelea La última pelea O sea, ¿quién va a pegar ahí? Curiosamente Uh, wow Ok ¿Y ahí por qué? ¿Y ahí por qué él no genera flamas? Ya me lo he preguntado yo Porque empieza a hacerlo más veces y más rápido Es demasiado raro Porque él no generaba ningún tipo de flamas Ahí me pudo haber pegado si no hubiera tenido cuidado Ok, este fue el más fácil de todos de hecho Porque no tenía flamas alrededor de él Me he preguntado por qué no está generando estas flamas Y es porque aumentó su velocidad en su lugar Servidor silencioso ha sido derrotado y su poder está el más añadido al tuyo Ahora tu hechizo arpeo Hace esta un potente tajo si usas la espada mientras te arrastra hacia un objetivo Me imagino que espada y cualquier arma Vale, yo pensaba que iba a ser una especie de mejora más Más como para exploración Pero no Todos son para mejoras de daño Vale No me molesta al 100% realmente Ahora me gustaría ver si hay algo por acá de donde llegamos Porque siento que sí, ahí hay un coleccionable Y de hecho necesitamos el gancho para eso Es el tajo Oh sí, se puede utilizar con cualquier arma Eso está bastante cool Tenemos una ficha de la muerte Las culturas antiguas las colocaban sobre los ojos de los puertos Como pago al dios de la muerte para llevarlos al más allá La gente de las culturas antiguas debía tener unos ojos enormes Oh Está bastante cool eso Una moneda que se colocaba en los ojos de los muertos de los antiguos rituales funerarios Pertenecía originalmente a Stethon El sepulturero y probablemente salió de uno de los funerales que dirigió Stethon está moralmente obligado a enterar a quienes han fallecido Y a deshacerles paz en la otra vida Cool Espera, ahí como diablo regreso Tengo que bajar por acá me imagino Sí, ok Bueno, lo del tajo se ve bastante cool Al menos Se ve que tiene un área de efecto bastante Bastante buena Yo no lo esperaba, tal vez otra cosa, pero Igual está bien Lo que yo recordaba era ese objeto coleccionable Así que no creo que haya nada más por acá De hecho creo que acá es de donde llegamos ya literalmente Desde el cementerio Así es Ya hemos agarrado el santuario de abajo Para el cristal de maná Ok, perfecto Entonces ahora sí A partir de la villa de pescadores Es donde continuamos Ya tenemos todos los otros poderes mejorados por fin No sé que tanto voy a ocupar por ejemplo el gancho para las peleas Pero siento que debería ocuparlo probablemente más para acercarme a los enemigos Ok, la puerta Nuestro amiguito Y no parece ser que haya nada por acá Acá definitivamente hay algo Vean, ese es el tajo Se ve bastante bien Diría yo Boom Boom Está bastante cool Podemos ir hacia acá y seguramente esa es una pelea Y... ok ¡Oh! Hay un arma ahí Hay defectos en las paredes que para el ojo quedan fuera Bajo una pasarela de madera un secreto te espera Ok Oh wow Se ve que es como una especie de mandoble, ¿no? En lugar de la espada normal que tenemos normalmente De la espada a una mano Se ve cool De nuevo esperaba una... Una... Yo esperaba una guadaña pero hey Está moradita, se ve que tiene poder oscuro o algo así También soy EG así que me agrada Pero ¿Cómo diablo se conseguirá? Ese es otro detalle De nuevo Hay defectos en las paredes que para el ojo quedan fuera Bajo una pasarela de madera un secreto te espera Ok Bajo una pasarela de madera Un muelle me imagino yo Pero vamos Que... De aquí a que resuelvo ese acertijo yo solo Soy capaz de buscarme en internet antes Ahí no le di el tajo Ahí no le di el tajo Ahí está el tajo baby Que aguanta el infeliz De hecho creo que prefiero utilizar ahorita estos Oh wow Montoneros No Ay dios Ay dios ¿Qué fue eso? What? Uh Ok no me esperaba eso A decir verdad No Necesito el gancho Necesito el gancho Púdrete No le di What? Ah ok Ya veo ya veo ya veo Ahí estamos Oh desgraciado Me puso en un aprieto ahí Ah ok Cool Tenemos ¿De qué diablos es este fragmento? Vida creo ¿no? Eh sí Ok Sería un poco raro ¿no? Un poco apagado Eh Santuario tu fuiste un fragmento de cristal de utilidad Ahora tenemos dos Cool Pero siendo honestos preferiría el arma Ja 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 Oh Espera ¿qué? A pesar que iba a haber un pasadizo o algo aquí Pero no Vale Vale Ahora quiero investigar toda la desgraciada zona nada más para ver si puedo encontrar ¿Cómo dios no es conseguir esta arma? ¿Cómo dios no es conseguir esta arma? Bajó un pasadizo Pero también dice algo acerca de unas rocas o algo que tenga que explotar Oh dios mío Ahora quiero destruir todo Pero es que ya tengo suficiente para lanzar una bomba aquí Quiero Esa Arma Ah Es gracias Se me va a gustar Pero se ve cool ¿No lo había visto? ¿En serio? ¿Cómo diablo no lo había visto? O ya lo había visto Y no recuerdo Ja 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 Claro Simplemente no le presté atención por Por el hecho de que no tenía todavía el gancho Oh dios mío Necesito esa arma Ok No me debería quedar demasiado tiempo aquí Pero Supongo que tengo que prender algo Para que se abra esa puerta ¿No? Porque hay solamente una llama Disponible ahí Pero supongo que no debería quedar demasiado tiempo Pensando en esto Ya lo veremos después tal vez De hecho probablemente hay cosas aquí Ya vamos a agarrar algo por acá Veamos Ah cierto Esta era ya la entrada Hacia la otra zona Y hacia la derecha Eran las cosas extras ¿Será aquí? Oh wow Hay defectos en las paredes Que para el ojo quedan fuera Debajo de una gárgola Un secreto te espera ¿Será que activamos ya algo aquí? Vamos a ver si Se activó lo que yo quiero que se haya activado Pero de inicio No hay nada que ha arribado Parece ser Todo esto era para alma Si no estoy mal Pero uh Este no lo habíamos hecho Definitivamente Por obvias razones No sabía que Podíamos hacer eso Con las alcantarillas Así que Uh Perfecto Perfecto ¿Cuántos tenemos de estos ya? ¿Tres? ¿Me parece? Sí, creo que tres Sí, uno más Y tenemos Un punto de maná extra, baby Eso va a ser bastante bien, ¿no? Ah, vale Regresamos de este lado de la estatua Vamos a ver si ya tenemos Acceso a nuestra A nuestra arma ¿Por qué? Porque yo quiero esta arma No me vengas con eso Es uno de varios sellos Es en serio No 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 ¿Cuántos ellos son? Son cuatro o dos Ah, espera Este me está hablando de otro No, no, no Espera, ¿qué? Hay defectos en las paredes Que para el ojo Quedan fuera Eso es lo que dicen todas Bajo una pasarela de madera Un secreto te espera Bajo una pasarela de madera A ver, yo me imaginaba Que igual iría como debajo De este Puente, muelle Pero a ver si tengo que volar Absolutamente todo con Las bombas Ok Ok Hay defectos en las paredes Que para el ojo quedan fuera Detrás de dos columnas Un secreto te espera Ok Detrás de dos columnas Oh, wow Esto Ay, no Son cuatro sellos Detrás De dos columnas Pero Oh, no Son relativamente Obvias Y al mismo tiempo No Me pregunto si Es que ahora tengo que revisar Todo, ¿saben? Ok Olvídense de De terminar esta zona La La Como les había dicho Al inicio Porque Eso no va a pasar Yo quiero agarrar Esa desgraciada arma ¿Saben? Me la están haciendo de emoción Con cuatro sellos Como para que No sea la mejor arma Del mundo ¿No lo creen? No parece ser Que haya nada por acá Decía detrás De dos pilares ¿No? A ver Sé que esos No son exactamente Pilares Pero Porque eso A ver Ya tuvimos El primero Que es Literalmente El que tenemos aquí ¿No? Que es el de Bajo una pasarela De madera Un secreto Te espera Que es El que obtuvimos acá Entonces Si van Como digamos En cierto Orden Detrás de dos Columnas Un secreto De espera Y no sé Si es como En la parte De acá Arriba Porque no sé También si van Como en orden De ascensión O sea Que el siguiente Sean literalmente Dos columnas Es que tengamos Que volar En pedazos Por acá Dos columnas Pero nada De esto Me suena En sí A dos Columnas Pero No Ok Se ve un poco Suspechoso Subiendo Por acá Pero no Ok Dos Columnas Esto va a estar Me va a romper La cabeza Estas son Las dos Columnas Ok Siguiente Baby Allí donde Una cara Gigante Observa Un secreto De espera Esa es la Siguiente La que ya El que ya Encontramos Y no recuerdo Que decía El siguiente Ese era El de la Frente A la cara Era por acá A ver En el peor De los casos Me pongo A espadarle A todos lados Aquí está Frente A la cara Este secreto Me esperaba Y Este es Debajo De una Gárgola Un secreto Te espera Debajo De una Gárgola Espero que esté En esta zona Y no En el Castillo Ven una Gárgola Ustedes Por ahí Esta no es Una gárgola Pero Peor de los casos Me pongo Explotar Todo Pero Oh Esta es la Gárgola Oh baby Boom Dice Existimos Para servir A quienes Se oponen Al señor De las Puertas Ok Vale Eso debería ser Todo ¿No? Ok Me gusta Este secreto Definitivamente De nuevo De haberle prestado Un poquito Atención Desde el inicio Hubiera sido Mucho más sencillo Porque era Bastante obvio Realmente Espero que esto Sea todo Realmente Espero que Eso sea todo Porque el último No me dio Ninguna pista Ya era Solo diálogo ¿No? Creo Ok Vamos a ver Oh dios No me digas Que faltó No, no, no Ok Llegamos A lanzar El juego Por la ventana Ok Nueva arma Baby Has encontrado Un mandoble Es evidente Que en su día Lo blandió Una figura Realmente Imponente Se puede equipar Desde el menú De armas De hecho Me salió El logro De Steam De que ya Tenemos Todas las armas What? No me habían Contado el paraguas Antes Ok Mandoble De cegador Que tenemos Por ejemplo A diferencia Del martillo Porque siento Que son armas Similares En el sentido De En juegos Quiero decir Obviamente No son armas Similares En la vida Real Pero Los mandadores Por lo general Son lentos Al igual que Los martillos En los juegos Así que veamos Una espada De cegador Descomunal Que pesa El doble Que una espada Reglamentaria Y por tanto Inflige más daño A costa De la agilidad Tiene sentido Su anterior propietario Debe ser muy grande El anterior propietario Probablemente Era el maestro De las puertas Daño 1.25 Más daño Que el martillo De trueno El alcance Es también mayor Que el martillo De trueno Golpe solo 2 Al igual que el martillo Y el intervalo De golpe es el mismo O sea Tiene más alcance Y más daño Espera ¿Cuál es su defecto? Ok Su defecto en sí No es un defecto Sino el hecho De que el martillo Tiene el daño eléctrico Ok Vale Está cool Me gusta al menos El color Del mandoble Definitivamente Entonces Es básicamente Lo mismo Que el martillo Tiene la misma velocidad Y todo Hace más daño Pero no tiene el daño De área Por de nuevo La falta de electricidad En sí Pero no me molesta Al menos habrá que probarlo Un par de En un par de peleas ¿No? Vale Entonces Tenemos aparentemente Todo lo que teníamos que hacer En esta zona En la parte De La villa pesquera Así que es hora De terminar Con el templo Lo que significa También el siguiente jefe De bioma Pero aunque ustedes No lo creen Yo he estado Mucho tiempo Por acá Entre la edición Tal vez no se note Pero Yo creo que voy a terminar De hecho El gameplay Por aquí Aunque me gustaría Encontrar Algo A lo que golpear Con mi mandoble Antes de irme Sé que habíamos dejado Un par de cosas Porque todavía No teníamos El Porque todavía No teníamos Nuestra Ancla Nuestra ancla Nuestro 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 gancho Oh De hecho Yo pensé que Vamos a poder abrir Esta parte Para la semilla Pero Oh Dios mío Voy a tener Esto es más traumático Por Por los sellos Por la espada De hecho En este punto Creo que simplemente estoy Haciendo lo que supone Que tengo que hacer Oh vale Estos sellos Eran Tan difíciles Como lo otro Y Oh Oh ok Aquí yace el señor Puerta abierta El tercero En el linaje De los señores Su gobierno Fue firme Y sin obstáculos El gobernante Con capacidad Para delegar Pasó muchos De sus años Ampliando sus conocimientos Mientras viajaba Por la inmensidad Del espacio Ok No se va a abrir Ok La segunda llama Activa Hola Min Si Ahí está Se abrió Saludos 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 Joven cegador Tu presencia aquí Es todo un enigma Sería la indicación De que el curso De los acontecimientos Iniciados con la formación De la puerta de la muerte Ha llevado al universo Al borde de un gran peligro No obstante También indica Que estos actos Se están corrigiendo A sí mismos La vida no es sino El universo Experimentando consigo Y así como el universo Busca el equilibrio En todas las cosas Nosotros como parte De él Actuamos para mantener Ese equilibrio No te desvíes De tu camino Joven cegador Presiento la victoria En tu futuro Ok Gracias Muy amable De su parte Estimado señor Yo por mi parte Me retiro Siento como si Ese candelabro De ahí se tuviera Que encender O algo Saben Pero obviamente Estoy muy fuera De ese nivel Así que Ey espera ¿Y cómo diablos Consigo esta semilla? ¿Por qué me hacen esto? ¿Cómo diablos? Pero Oh dios mío ¿Tendrá algo que ver Ese cuervo de ahí? No creo Vale Con esto Deberíamos regresar A la primera parte Ahí está ¿Tienes algo que decirnos Compañerita? Una criatura Que diez mil cosas Conocía Infinidad de ojos Tentáculos Y singular anatomía Nah Vale Ese es el inicio Amigos La voy dejando por acá Disculpen que no hayamos Podido continuar En sí con la historia Pero Creo que la espada Lo vale Y ustedes lo saben Muchas gracias A los miembros del canal Por hacer posibles Estos videos Gracias a Aedin Sigma Andrés Lau Y Martín Camilo Por ser Los mejores Amigos Si les gustó el video Pueden agradecer Muy sensualmente Ese botón de me gusta Pueden suscribirse Pueden considerar Ser miembros también Nos vemos Muy pronto Chau 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 Chau